Al yo comprarlo aquí, todo ese volumen que antes de un gasto queda registrado como volumen de mi negocio. ¿Entendido con eso? ¿Ok? Voy acumulando volumen en mi número. Primero volumen, consumo. Segundo volumen, todos los productos guardamos un porciento, un 25, un 35% de descuento. Por tanto, yo puedo comprar y me ahorro este dinero y si lo venden me lo dan. Y el tercer volumen, el ARRE. ¿Cuál es su nombre? José Dígame el nombre. José Dígame el nombre de un amigo suyo. Felipe. Felipe. ¿Felipe? Se bañan, se desobran, se desobran, se desobran, se desobran, se desobran, se desobran, se desobran. Felipe no preferiría comprar productos de mejor calidad, con descuento, con garantía y que le paguen. ¿Escuchaste eso? Felipe, no sé quién es, pero no le gustaría consumir productos de mejor calidad. Los de ambos. 180 días de garantía, con descuento y que le paguen. Felipe, invita a Felipe, yo le explico el negocio a Felipe, Felipe entra. El número de Felipe queda debajo del número de Oscar. Cada vez que Felipe consuma, compra y se multiplique, el volumen de Felipe crezca, ¿qué le pasa al volumen de Oscar? Cresce. ¿Copiaste? Yo no tengo que enseñar a Felipe, la verdad, se la va a la boca, ya. Yo le voy a enseñar cómo hacer dinero haciendo lo que él está haciendo, con productos de mejor calidad. Lo que es bueno para Felipe, ¿no es bueno para sus amigos? En la medida que eso crezca, se beneficia. Oscar, ¿quién te invitó a Oscar? Sí, sale, está acá afuera. Ya, se va a beneficiar en todo el mundo. Es una cadena. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. A ver. De pronto, voy a dejar una pregunta mítica. Es que uno, normalmente le han dicho, es que Anway es una pirámide, porque los que están abajo van impulsando los de arriba y los van impulsando, y entre más gente entre, los de arriba más al salto van a estar. ¿Sí me entiendes? Se benefician. ¿Cuándo voy a comenzar yo a percibir lo mío? No percibir, no a recibir lo mío. Primero vamos a ver una pirámide, porque pirámide es una cosa ilegal en Estados Unidos. Tú estás todo el día de una pirámide. No, no es una pirámide. Pero tú entiendes que no es una pirámide. No, yo no lo entiendo, sino que es el semejante a una pirámide. O sea, si hay uno arriba, ¿sí me entiendes? Yo necesito, por debajo de mí necesito más gente que comience el impulsar. No, me entendiste mal y por eso no lo has hecho. Ambo no es una pirámide, ambo es una red. Tú puedes ganar más dinero que yo aunque entre hoy. Tú puedes entrar hoy al negocio y ganar más dinero que yo, porque tú vas a ganar por la estructura que tú has ganado. Yo no te busco a ti para yo ganar dinero. Yo te busco a ti para ayudarte a ganar dinero, porque cuando tú ganas yo gano, y si tú no ganas yo no gano. Por tanto, el negocio de Ambo no es ni una pirámide, ni un juego ilegal de dinero. Yo simplemente entiendo esto. Tú te bañas, usas desodorante y champú. Yo te voy a ayudar a hacer eso para tú ganar dinero. Si tú no ganas dinero, yo no gano dinero. Por tanto, yo no voy a buscar gente para yo ganar dinero, porque entonces fue un negocio lineal de buscar clientes para yo ganar dinero. Es un negocio de empresarios. Para yo aspirar a tener un ingreso, estoy obligado a ayudar a ti a ganar dinero. Y tú puedes ganar más dinero que yo, depende de la estructura que tengas. O sea, la estructura aquí es independiente. Cada persona tiene una estructura independiente. Yo te voy a poner un ejemplo real. A ver, ¿cuánto gano en esmeralda? A ver, vamos a poner una estructura en esmeralda también. ¿Está bien? Yo entro al negocio Oscar. Este es Pepe y este es Oscar. Fíjate, aquí es Oscar. Yo traigo tres personas, tres, una es Oscar. Y cuando yo hago esta estructura y ayudo a esos tres, ganan 55 mil dólares o ven en primer nivel de ingreso. Este se gana 55 mil, este se gana 55 mil y este se gana 55 mil. Yo me gano 129 mil, ¿lo viste o no? ¿Lo viste? Esa es la estructura esmeralda. Una esmeralda, a que vea, es una persona con tres platinos fundadores de un esmeralda. ¿Está bien, está ahí? ¿Cuánto yo me gano? 30 mil. Ahora viene Oscar y hace esto. A oficia a seis personas. En vez de a tres, a seis. Fíjate, ¿cuánto yo tengo? Tres. ¿Y cuánto tiene? Seis. Por él tener seis, si los seis ganan 55 mil dólares, él es diamante. ¿Cuánto gana Oscar? Dos millones. Bueno, no. 567. Ahora, ¿él gana cuánto? 567. ¿Y yo? 129. ¿Quién trajo a quién? ¿Tú? Yo trajo a Oscar. Mira, el que te dice eso, el problema es que el mundo está lleno de luditos, que no sabemos tan parados, ¿verdad? Opinan de todo. Mira, hablas de mecánica, son mecánicos. Hablas de pelotas, son peloteros. Hablas de ambos, saben más que ambos. Está hablando una persona que se da un millón de dólares al año, haciéndote negocios. Si yo escuchara todos los disparates que dicen la gente, te volverías loco. Claro. Esto es entender la lógica. Yo me gano 500 y pico mil dólares en el negocio, más 300, 400 mil dólares por otros diversos ingresos que me provoca el mismo de negocio. No hay ningún negocio como este en el mundo. Todo está, ¿an quién tú vas a escuchar? ¿Al amigo que te dice un disparate o a mí? Ajá. ¿Tú quieres hacer este negocio o no quieres hacerlo? ¿Te gustaría ese ingreso? ¿A quién vas a escuchar? Claro, que gracias. Es que lo promete. Claro. Es que lo ganas. Así es. Así es. Ahora vamos a salir al esfuerzo y te van a decir eso mentira. Oye, ven conmigo para que demuestres que es mentira. Porque en Estados Unidos no se puede decir mentira. Porque te demandan. ¿Entendido o no? Si alguien te dice que es mentira, le dice, bueno, ven acompáñame. Sienta ahí, yo te voy a traer a la persona que te lo voy a explicar a Rafa. Y tú le demuestras que es mentira y salimos todos del negocio. Pero yo no entiendo. ¿Qué sentido tendría yo ganándome 900 mil dólares al año venir aquí a decir mentira? ¿Tiene sentido eso? Aquí no está mi negocio. Aquí hay una parte de mi negocio. ¿Tendría yo tiempo para venir un sábado a la noche? A venir a hacer cuentos aquí. Vengan, que lo voy a decir mentira. Entonces, la persona que te dice eso no sabe lo que es algo. Ni es pirámide porque sería un delito federal. Tiene 56 años. La compañía número uno de Nego Marketing era número 25 de las 500 compañías privadas. Estamos construyendo la red. ¿Es norteamericano o es norteamericano? No, norteamericano. En Michigan. Amway. Amway se llama Amway porque es el disminutivo de American Way. American Way. Y el mejor voto a hacerlo en el mundo, con el respeto de todo Colombia y todo Estados Unidos, aquí ponemos este negocio. Aquí hay tiendas asociadas que no me las mencioné, que no existe ninguna parte de nosotros. Bueno, una pregunta. ¿Y por qué no tiene el marketing? ¿Cómo que el tema es que es más poderoso que este? Es el marketing. Porque es uno de nosotros. ¿Cómo? El marketing es el dinero que lo ganamos nosotros a boca a boca. No hay ningún marketing más poderoso que el de persona a persona. Tú dices, ¿por qué no tiene anuncio? Como dicen. Tiendas asociadas. ¿Por qué? ¿A qué tú le llamas marketing? ¿A hacer un anuncio? Sí, mercadeo. No, no, no. ¿Cuánto? Te voy a explicar para que entiendas. Para que entiendas el negocio del siglo XXI. Estoy hablando del negocio del siglo XXI. A ver, ¿tú conoces un disco? Sí, claro. ¿Tiene marketing? Sí, o sea, lo que uno ve en internet, en marketing, en la televisión. Ahora, escúchame. Un disco se asocia a mí. ¿Qué es lo que entiende esta parte? Un disco hoy en día está asociado a mí. ¿Qué voy a explicar por qué? Para que entiendas el marketing del siglo XXI. Un disco, cuando vayan miles de dólares en la televisión, se ha dado cuenta que la gente lo cambia de canal, ¿sí o no? ¿O no? La mayoría de la gente, cuando está viendo un juego o el otro, le ponen un Juan Dippo, ¿qué haces? Pero Juan Dippo tiene que pagar el anuncio, aunque tú lo cambies de canal. ¿Es verdad o no? En el siglo XXI, en la era digital, Juan Dippo dice, me voy a asociar a Amway. De hecho, está asociado a Amway. Y dice, en vez de pagar un anuncio en la televisión, que me cuesta costosísimo, para que Oscar me cambie de canal, ahora lo voy a pagar a Oscar después que compro. ¿Entienden esa parte o no? El mismo dinero que te iba a pagar aquí, para que tú me ignoraras, ahora te lo voy a pagar a ti solo si compras. Si no compras, no te pago. ¿Qué tú harías si eres Juan Dippo? ¿No te gustaría eso? Ese es el negocio del siglo XXI. Juan Dippo prefiere pagarle a Oscar, después que Oscar compre en Juan Dippo y le dé ganancias, a pagar un anuncio para que Oscar compre en Lobo. ¿Entendiste o no? Ese es el negocio del siglo XXI. Lo que pasa es que no todo mundo se ha enterado. Entonces, Agüey dice, en vez de yo poner un anuncio costosísimo, en la televisión, para que la gente me cambie de canal, ahora le voy a pagar a la gente, después que compran. ¿Eso es cierto? Y si tú se lo dices a tus amigos, te voy a pagar más. No hay competencia. Me da pena que haya gente que todavía no se haya dado cuenta, pero no hay competencia. El dinero que yo me gano, en este negocio, parte del dinero que me gano, es el dinero típico de la publicidad. Que las compañías lo hacen a riesgo, de que tú no compres. Por eso es que, mira, Maisie, Maisie, y toda, vas por el show, Forever XXI, que tú dices, that target came out here, está en eso se llama ambos, prima. Él está hablando del negocio del siglo XXI. ¿Por qué hay gente que no lo hace? Porque nunca se han sentado a estudiarlo. Y prefieren repetir, lo que escuchan. Llevo 11 años haciendo esto. Es imposible fracasar, a menos que no lo hagas. No hay marketing. ¿Qué más marketing? Fíjate si este marketing es poderoso, te lo voy a demostrar. Fíjate que yo te estoy hablando de Home Depot. Y a mí no me han pagado nada hasta ahora, hasta que tú no compres. Te estoy hablando de Home Depot, que no es un anuncio de televisión, lo estoy haciendo yo. Tú no puedes cambiar de canal, ¿sí o no? Y además de eso, me puedo tomar media hora a hablar de Home Depot sin que Home Depot me pague. No hay ninguna venta más poderosa que de persona a persona. Yo ando con este producto, es un aumentante, para mí es el mejor del mundo. Digo, mira, este es el mejor. ¿Quieres probarlo? Sí, dame el dedo. No hay nada más poderoso que eso. La televisión no te puede enseñar, no puedes sacar una mano en la que tu discusión. Básicamente no. Tú ves ahí todo, pero yo te lo enseño. Mira, prueba. Y allí usted sí puede decir que es mentira. Allí tú puedes decir, eso es un video. Aquí te lo voy a decir que es un video. Aquí te lo voy a enseñar para que lo pruebe. Y lo vas a pagar si te gusta. No hay nadie que compita con nosotros. Tiene un solo problema de negocio. Uno. Que es tan impresionante que parece increíble. Y hay gente que prefiere creer que es increíble, no lo hace. Mira. Te voy a demostrar entonces por qué es imposible fracasar en el negocio. Pero que nadie lo tiene. Me consigue. Mira. Estamos en el mes de marzo. Está increíble. Está increíble. Está increíble. Mar, julio, julio, voto, septiembre, octubre, septiembre, 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 en el. Vamos poner un año. Sí, güavo. Un año si no tenemos. Morador, aquí está. Hay que hacer el que el Cruz está at ti. Este es el Uber es tan bueno. No, 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 no. Yo llevo un año en este país. ¿Qué tiempo usted llevo car en este país? Ocho meses. Yo, 21. ¿Qué tiempo usted llevo? Hola. Yo, 21. Sí, yo llevo un año. Yo, jevo un año. Si usted fuera a trabajar en este país, y yo voy a trabajar para los 67 años. Esa es la pregunta. Vamos a trabajar un año en esto en serio, en serio, no jugando. Porque si lo tomas jugando, te lo va a tomar cinco años, un año. Este es usted. Entra al negocio, registra su venta, hace su orden inicial y trabaja un nuevo. Esta es la única inversión, me gasto pido, no hay pago de renta, no hay pago local ni nada. Pregunta, si yo le explico esto que le estoy explicando a usted todos los días a un amigo, en vez de marzo tiene 31 días, si trabaja ocho horas, podría dedicar una hora de sesión. Se lo voy a explicar yo en lo que tú aprendes. De 31 personas, ¿cuántos usan jabón, de sudorante, de champú le gustaría ganarse dos mil o tres mil dólares al mes, honestamente? Todos. Supongo que no entre 31. ¿Cuál es el mínimo, mínimo, mínimo de 31? ¿Cuánto es? Uno. Supongo que a 30 nos digan que no. Que no va a ser, porque aquí van a entrar ustedes ahora mismo esta noche. Porque esto es cuestión, ustedes de bobo no tienen un pero, ¿sí o no? Ni yo tampoco. Ustedes se van a meter en esto que cabreza esta noche. Porque nadie es bobo. Pero supongo que entre uno al mes. El primer mes, ¿cuánta gente tiene? ¿Cuánto? Usted no ha sabido, ¿cuánto es? No ha pasado nada. Vamos a dar un año. No un 40, uno. Segundo mes, ¿tú puedes traer a uno o no, Oscar? Podrías traer uno, uno nada más uno. Usted tiene 30 días para hacerlo. ¿Domigo podría hacer lo mismo o no? Si usted trae uno, ¿cuál es su nombre? ¿Larina puede traer a uno, domingo o no? Claro. ¿Cuánto toma dos? Cuánto. Vamos a ver. Si vuelve a traer a uno y cada uno de los cuatro trae a uno, ¿cuánto es? Parece que no está pasando nada, ¿sí o no? Llevas tres meses. Si cada uno trae a uno, ¿cuánto es? ¿Y si cada uno trae a uno? ¿Y si cada uno trae a uno? Vamos a detenernos ahí. Oscar, mira esta para dar cuenta, al que le tiene una foto. ¿Usted cuántas personas ha traído? Usted, personalmente, ¿cuántos? Seis. Seis. Porque han pasado sin un deseo. ¿Sí o no? Y Karina estamos sentando. ¿Pero cuánta gente tiene? Seis. Seis. ¿Está bien? Si todo va a traer a seis más, para completar el año. Si con seis tiene sesenta y cuatro, con seis más, ¿cuánto tendría? Uno de ocho. No, ciento veintiocho tiene aquí. Aquí tiene cuatro mil. Eso es lo que la gente no ve. Es asombroso el crecimiento de una red. ¿Siento veintiocho más ciento veintiocho? Dos cincuenta y seis. ¿Más dos cincuenta y seis? Dos cincuenta y seis. Dos cincuenta y seis. ¿Más quinientos doce? Mil veinticuatro. Más mil veinticuatro. Dos mil cuarenta y seis. ¿Cuánta gente trajo? Dos cincuenta. A ver, a ver, para entender. El primer mes, ¿cuánta gente trajo, Oscar? Sí. ¿Y el mes doce? Dos cincuenta. ¿Cuánta gente tiene? Vamos a ver, cuatro mil. ¿Se baña? Sí. ¿Tiene en casa? Sí. ¿Usa de celulón de y compra en un disco? ¿Podrían consumir 200 dólares? ¿Una familia a mes? Sí. ¿Y si yo te enseño a vender 300? ¿Cuánto 300 más 200? ¿500? ¿500 por 4 mil? Dos millones. Yo como, estamos viendo dos millones de dólares sin oficina, sin secretario, sin empleado, en tu casa. Yo no tengo almacén, yo no fabrico nada, lo pone Amway. El veinticinco por ciento de dos millones es 500 mil dólares. Amway paga 500 mil dólares ese mes a tu red. Tú no te ganas 500 mil, pero te pagan 20 mil, te ganas 20 mil. ¿Serías feliz tú con 20 mil dólares al mes tranquilo en tu casa? ¿Va a tirar la prensa a transitar eso? Yo con mil soy feliz. ¿Eh? Y con 20 mil más. Lo que tienes que trabajar, no con un pastelito porque ya va a terminar la bala. Ahí hay empanadas calientes. ¿Empanadas colombianas? Sí, claro, ok. Porque si no son argentinas, no me gustan. ¿Lo viste? ¿Está lista? ¿Estamos listos, niña? ¿Lista? ¿Con Carlos de Oro? ¿Lo viste? Ahora, lo trabajamos en equipo al principio, ahí vamos a poner el trinco. Y le enseñamos a nuestros amigos. ¿Hasta cuándo? ¿Para que aprendas? Cuando tú me digas, no vengas más, ya que tú lo sabes hacer. ¿Lo viste ahora? ¿No? ¿En Colombia? Sí, en Colombia, o sea, yo tenía un compañero de trabajo. Yo trabajaba en una empresa de allá. Y él comenzó con el agua. Y nosotros, honestamente, lo confieso. Nosotros al principio nos burlábamos de él por eso. Porque él todo era algo y todo, todo, absolutamente todo. Y uno compraba en... En ese tiempo era el Brexit. Ah, no, el ley. Y uno compraba allá y él no era sino algo y todo. Absolutamente todo era algo. Nosotros nos burlábamos de él. Pero hoy en día no sé en qué país estará porque perdí contacto con él. Me dijeron que estaba por ahí en la Alemania, no sé. ¿Cómo se llama? Fabián Osorio. Diamantes de Fabián Osorio. No lo conozco. Yo conozco muchos diamantes en Colombia. ¿Risito? ¿Cómo? O no menos diamantes. ¿Risitarán así que él dejó la compañía donde trabajamos? No, yo me voy y... En Colombia es 26 diamantes. ¿No? Ni embajador. Era un embajador de Colombia. El único en Latinoamérica. Colombia es un negocio impresionante. Pero no, no, no. El Colombia es muy negociante. El negocio es universal. Está en Japón, está en Madrid, en Madrid, en Madrid. La matemática es universal. Yo prefiero... Que todo el mundo lo haga. Porque todo el mundo se lo necesitaría. Pero nada más lo explicamos con la intención de que alguien lo entienda. Es impresionante. Yo trabajé por 11 años en la construcción. Nunca me gané más de 30 mil dólares al año. El primer me hacía en el negocio me gané un 4 dólares. Porque nadie entró. Al año y medio me hice enmeral y me gané más de 100 mil dólares. Pero lo explico todos los días. Busco una hora, desigualdamente, se lo explico a alguien. Y se lo explico a sus amigos. Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Todos ellos son parte de nuestro negocio. Y todos ellos van a llegar a donde yo llegué. Porque todos están haciendo lo mismo. Nos ayudamos. Hoy me invitaron acá. Y cuando me invitan, vengo. Cuando no me invitan, no vengo. Pero cuando me invitan, vengo. Está bien, está bien. ¿Verdad? Creo que pueden hacer un equipo maravilloso. El negocio no es entender a la gente. Es entender el negocio. El 95% de las personas en Sudamérica tienen el estilo de vida que tiene 5. Pero no están dispuestos a hacer lo que hacen 5. ¿Entendiste o no? Pero la gente siempre está buscando la aceptación de los demás. Esto no es la aceptación de los demás. Esto es entender el negocio. Y trabajar para encontrar a quien que lo entienda. ¿Ves más o menos la mujer? Registras tu número. Haces tu pequeño volumen inicial. Te van a enseñar lo que es el pass drive. Mañana estamos aplicándolo de nuevo a las 3 de la tarde. En el dólar. Por la mañana hay una fecha de producto. Que ustedes pueden ir con un invitado. Gracias. Mañana. Ahora mismo en... En los bomberos. Ah, en los bomberos. Mañana. Mañana hay una. Vamos mañana. Pero muevanlo. Todos están conectados al sistema educativo. Conéctense al sistema. Escuchen los sábados de este mes para que vean qué maravilloso. O sea, hay unos colombianos allí. Préstenselo. Ok. De este mes. La idea es educarse. Porque el negocio gira peor. Como no tenemos que pensar en tiendas, ni en inversiones de productos, lo que hay que educarse. Entender el concepto. ¿No entiende? ¿Alguna pregunta? Karina, ¿alguna pregunta? Usted, Oscar. ¿Alguna pregunta tiene? ¿Te siente inconfortable? Sí. Los productos con los productos. Los productos con la incompetencia. La verdad. Y en Colombia tienen 90 días, pero aquí tienen 180 días. Para devolver. Para devolver. No hay competencia. De hecho, tú te creíste y tienes 90 días para arrepentirte. No sé, el negocio tiene que ser muy bueno para que la gente se quede a libertad. No sé si entiende. Ahora, si te pones a escuchar un negativo. El negativo te habla mal de esto. Te habla mal de la madre. Te dice Calcuta. Te habla mal de el sur. Te habla mal del mundo. El negativo está rebelde. Tienes que dejarlo. ¿Sí o no? Sí, sí. El negativo está rebelde. Vas a emprender algo. No te metas en la farmacia. Ay, no te metas en algo. No te metas en... Voy a hacer un trayecto de mecánica. No te metas en eso. Todo es negativo. No, no. Si vas a escuchar lo negativo, no vas a hacer ni esto ni nada. Tienes que meterte y trabajar con gente tan linda. Tengo este proyecto para emprender. No, no, no. Este país es... Ah, no. Ya, pero es marcado. Si le escucha eso. Mira, yo vine en Barça de Cuba. Mi cumple me voy a hacer que... ¿Está mexicante? ¿Está bien? ¿Usted me está grabando como yo como esto? ¿Está? Eso es para el fondo. Tú le digas a Leite que no comas nada. Leite y sepan que es mentira. Es lo más lindo que vamos a entender. Consumes mejores productos del mercado. Sí. Los mejores suplementos. Los mejores amigos. Porque esto es... Este es el negocio de compartir. Si yo no estuviera en este negocio, hoy seo estuviera aburrido en mi casa. Esperando que ya le llegue a Leite que va a trabajar. ¿Sí, no? ¿Frustado ya? Frustado. A ti está mera compartiendo. Es como una empanadita. ¿Y cómo está? Disfruta esta mera. Mira como lo tienes atrás para las escaleras porque me lo estás matando. Pero él bajó con la niña que yo. Pero voy al carro. Pero yo no puedo. No quiero. Es que siga un tipo de mola. Le dije, Rafa. ¿Tú estás seguro? Dale que yo estoy. Y la que la bajó como nada. No, no, no. De semana de mañana. No, de semana pasada. Son 34, 34 pisos. ¿Y dónde te pasó? 34 pisos. ¿Qué? Que yo lo hago con la niña arriba. Hablando con Pepe. Pepe no lo va a pasar. No, no se lo sentía. Él, él, él ahí va.